aquí estamos en camino a las cataratas una catarata voy a poner el nombre no me acuerdo ahorita con se llama pero quizá un lugar bonito aparte que tenía que ver el mapa por donde íbamos porque voy bajo de batería en el celular hoy chiquitín venir aquí tenemos que pareciera pareciera que aquí tenemos que parquear el carro dejarlo caminar hacia la cascada o bueno vamos a ir a ver si es la primera vez que venimos aquí así que no conocemos pero aparentemente aparentemente se puede pasar en carro y hay como una música a otra cosa interesante ustedes saben que en taiwán la mayoría de lugares son son como sean budistas pero acá se nota que estas personas son más cristianas o sea son cristianas porque en el 7-eleven donde estábamos comiendo había música cristiana o sea en la calle quién sabe venía de alguna iglesia imagino algo así bueno aquí vamos caminando aquí haciendo simplemente haciendo nada nosotros vamos caminando les quiero contar sobre una sobre algo que aquí no es anormal pero creo que en nuestro país es si es poco poco anormal realmente un empresario de acá de taiwán decidió donar de su propio dinero puedes comprar 10 millones de vacunas a ese gesto se le unió otro empresario dueño de otra empresa de una empresa que se que se chip y él le entre los dos compraron 15 millones de vacunas y la pusieron a a disposición del gobierno para que las ponga a disposición del pueblo que están las vacunas bnt ya me apunté yo para para ponerme esta vacuna sí 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 andamos perdidos nosotros pero bueno y eso es lo que vamos a ir a buscar nosotros la catarata del dragón volador esto es el dragón volador no 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 es dragon ball pero es el dragón volador algo así para aquí hay lube este es el símbolo de lube pense que tenemos que ir hacia abajo Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Has visto el púlpú? ¿Puélpú? ¿Puélpú? Yo les diré Si, desde aquí Seguir, Seguir y hacia arriba Seguir y hacia arriba Seguir y hacia allá ¿Puélpú? 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 no logramos pasar no sabemos por dónde es realmente creo que no se puede a menos que crucemos él el río pero está como peligroso no me atrevo a cruzar el río ni modo a regresar en este lugar uno puede venir a acampar o se puede quedar en una de estas cabañas tenía ganas de pasar quería pasarme el río pero no era lo mejor siento un poquito como de excepción pero también pero también creo que fue lo mejor la mejor decisión tomarlo con todo agua tiene si fue lo más sensato de hacer pero vos sabes hay una hay una línea fina entre los sensatos y el querer hacer algo no 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 pasé esa línea no me atreví tal vez si hubiera andado solo sí pero si hubiera sido de arriesgado porque si me resbalaba ahí pero yo sé que tal vez me la juego pues probablemente pero ya con un niño no porque él no si no no tendría la fuerza de poderse agarrar o el peso para para afianzarse en alguna roca la hora de deslizarse así que no mejor no vendremos en noviembre o diciembre bueno noviembre es una buena fecha porque nosotros no tenemos un lugar para 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 acampar en noviembre así que es probablemente en el camino ya ya regresando nos encontramos con este lugar mire una moto parqueada afuera y me pregunte después habrá algo ahí y nos venimos venimos bajando y miren lo que nos encontramos vamos a ver ¿no? yo voy a ver papá yo voy a ver sí sí así es pero no sollte no no ¡Ay! ¡Yo voy a pensar en eso! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Lopa, que hondo! Encontramos esta poza pero esta bien algo profundo en este lado o sea, yo no toco no toque, me respondí, no toque, me di un poquito de miedo de salir mejor ¡Jajaja! ¡Dale, loco! ¡Aquí tiene miedo de pasar de mí! Y así concluimos una aventura más ¡Hasta la próxima!